¿Cómo están? Bueno, les quiero mostrar que a través de que se ha hecho una edición especial de Industria Argentina del Gran Tarot Esotérico. El Gran Tarot Esotérico es original de la empresa Fournier y fue editado por la primera vez en 1976. Y bueno, ha salido una versión especial, una versión hecha aquí en la Argentina, Madeina Argentina, que se puede conseguir en diferentes tiendas, puede ser en santerías o en librerías. Les voy a explicar un poquito porque se está poniendo un poquito de moda y yo lo tengo, por supuesto, lo he comprado. No tengo el de Fournier, he comprado este porque es un poquito más grande. Les cuento, este tarot viene con esta guía. Esta guía no sirve, no sirve porque está basada en el tarot Rider White. Por lo tanto, este tarot, el Gran Tarot Esotérico, que es el nombre verdadero, Gran Tarot Esotérico o el Gran Esotérico, no tiene nada que ver con el Rider White. Por lo tanto, esta guía que viene ahí adentro no sirve. Hay que tener el libro escrito por Marit Zuguler y por la editorial Fournier, por supuesto. Si no, no se puede interpretar. ¿Qué les cuento? Bueno, Marit Zuguler, o sea, Marit Zuguler, porque se casó con el señor Guler, era una esoterista, vidente, clarividente, clariaudiente, era radiestesista, grafóloga de la provincia de Navarra, en el norte de España. Así que este tarot lo hizo ella. Es un tarot de tipo español. Se hizo a 600 años de la aparición del primer tarot en España. Es un tarot que lo hizo ella. A ella le decían la bruja buena. Era una mujer que tenía clarividencia, clareaudencia, era radiestesista, grafóloga. Hizo este tarot, que es un tarot de España. Para España, inclusive, sus imágenes tienen evocaciones de su pueblo, que es Navarra, ¿no es cierto?, de Pamplona, Navarra, todo el norte, el noreste de España, ¿no es cierto? El gran esotérico, el gran tarot esotérico, es dibujado por el señor Peñalosa, Peñalonga, perdón, perdón, Peñalonga, ¿eh?, por Luis Peñalonga, dirigido, por supuesto, por Marisu de Guler. Peñalonga dibujó, y ella se basó en los estudios esotéricos que hizo una vez que se casó con el señor de Guler, y está muy basado, principalmente, en los arcanos menores, en el astrólogo Eudes Picard. El astrólogo Eudes Picard es el que se basó, Marisu, para hacer los arcanos menores. Picard, por supuesto, ha hecho una propuesta de tarot, es mucho, muy anterior. Inclusive, Picard escribió su libro antes que Edward White, el autor del tarot Ryder White. Por lo tanto, él ha hecho una propuesta, y a las copas las hizo signo de aire, o elemento aire, y a las espadas las hizo elemento agua. Cambió porque lo hizo por las casas astrológicas. Es un sistema distinto, por eso les digo que el que lee este tarot como si fuese Raider White, está equivocado. No es así, y hay que tener la guía original de Marisu Guler para poder leer el gran esotérico. Bueno, les voy a contar la primera carta, por supuesto, que es la del consultante. Ella llamó el consultante, no la llamó el mago, porque como les dije, este es un tarot de Marisu Guler, es un tarot Guler. Por lo tanto, en los arcanos mayores principalmente, lo ha hecho a su entendimiento y a sus saberes. Por supuesto, ustedes pueden ver ahí que tiene los seis chakras, no tiene siete chakras, tiene seis chakras. Tiene seis chakras y la espiral empieza desde el chakra del corazón y empieza a ser una espiral. Tiene el sol, por supuesto, y el Ang o la cruz asada egipcia. ¿Qué quiere decir esto? Que el consultante está en una evolución permanente, que está dentro de lo que es la vida eterna, que significa el Ang. Tiene la conexión con lo divino, con la varita que está ahí arriba, por supuesto. Y en su cabeza tiene lo que todos conocen, que es el Lemnistacante, ¿no es cierto? El Lemnistacante, que es el signo del infinito. El Lemnistacante, siempre me lo confundo, el signo que es como si fuese un ocho invertido. Es el consultante, no es el mago, no dibujó el chakra sacro, porque, bueno, ella considera que es un hombre evolucionado y ella creía que el chakra sacro, al estar conectado con los placeres terrestres, no iba con esta figura. Entonces, sí podemos decir que está sobre la tierra, por supuesto, y que tiene el Ang aquí. Luego, la segunda carta, que es la consultante, que tiene que ver con lo que era la gran sacerdotisa. Aquí está representada Perséfone, porque tiene la granadina aquí, tiene la luna haciendo sol y luna, sol y luna. Y la consultante, que es Perséfone, que es la hija de Zeus y de Deméter. Por supuesto, Perséfone con la granadina muestra la fertilidad y con la otra mano está marcando lo que es la hierba, que me está hablando de fertilidad y de naturaleza y de crecimiento. Está desnuda, ustedes saben que Perséfone estaba seis meses en la tierra y seis meses en el infierno, porque era la esposa de Ares, dentro de lo que es la mitología griega. Aquí tenemos la emperatriz, que también se supone que es Deméter, la madre de Perséfone, por supuesto. Esta regida ahí por Marte, por el planeta Marte, y como podemos ver, aquí se ve este triángulo que marca la dualidad entre las dos estaciones, los seis meses de congelamiento y los seis meses de florecimiento, que tiene que ver con la imagen de Perséfone, porque cuando Perséfone bajaba al infierno, todo se congelaba, que tiene que ver con el otoño y el invierno, y cuando subía a la tierra, Perséfone traía lo que es el florecimiento de la primavera y el verano. Aquí está la emperatriz, por supuesto con trajes de luto, porque bueno, su hija Deméter se había casado, había sido secuestrada y casada con Ares. Aquí está el emperador, por supuesto, a través del signo del sol, y aquí tiene lo que es un casco, que tiene que ver, es un casco con cuernos, como se puede ver ahí, que tiene que ver con Cernudos, de la mitología celta, Cernudos, inclusive Cernudos, este ropaje que vemos, tiene que ver porque domina a los animales, está sentado sobre un cuadrado, o sobre un cubo que maneja que es bien de tierra, por supuesto, y aquí lo que vemos es que tiene el pajarito y el arbolito, como si fuese la carta de la estrella del Talon Rider. Así que bueno, viene a representar al emperador, el personaje de Cernudos, con este traje, que también lo tiene la emperatriz, por supuesto, porque domina lo que son los animales salvajes, dentro de lo que es la mitología celta. El maestro, aquí está el maestro, no es el hierofante, por supuesto, de Aries, que está bendiciendo a los discípulos, y aquí está la mano de Dios, es un iluminado el maestro. Después tenemos los dos caminos, reemplazando a lo que son los enamorados, y están sobre una encrucijada de dos caminos, aquí abajo, y tenemos a, es muy parecido al de Marsella, y tenemos, por supuesto, a Cupido, que lo está con su flecha marcando, ¿por qué? Porque aquí vemos una persona joven, aquí con su, como si fuese una coronita de flores, o algo que tiene ahí, es una persona joven que le ofrece la manzana, una manzana ahí, como pueden ver, y tenemos también quien podría ser su madre, que es la que está acá. Entonces, el camino es el espiritual o el camino terrenal que tiene que ver con el amor. Los dos caminos tienen que ver con el amor también, por supuesto, regido por Tauro. Ustedes saben que Picard era astrólogo, como ya les dije. Bueno, el carro de Hermes, por supuesto, con los rayos ahí, los rayos que son los rayos de Zeus, que fueron los rayos, un regalo de los cíclopes, que le entregaron a Zeus, y esos rayos son los que pueden matar a los titanes, ¿no es cierto? Pueden, a los monstruos y los titanes. Es el carro de Hermes con sus rayos aquí, por supuesto, que tiene que ver con el signo de Géminis. Aquí vemos la carta de la justicia, está representada por lo que es el rey Salomón de Cáncer. Aquí vemos al niño. Ustedes saben que dentro de lo que es, lo que se cuenta del rey Salomón, que dos madres reclamaban la maternidad de este niño, y el rey Salomón dice que lo va a cortar y les va a dar un pedazo a cada una. Entonces la madre verdadera dice, no, no es mi hijo, es el hijo de la otra mujer. Y ahí el rey Salomón se dio cuenta que la que no quiso que cortaran al niño era la madre verdadera. Es el rey Salomón, está aquí como la justicia. Muy bien representada por Maricu Guler y Peñalonga. El anciano me habla del paso del tiempo, de la prudencia, que tiene que ver con Leo, la prudencia. Después tenemos la rueda de la fortuna, que está representado por ese oso blanco, como podemos ver, por el dios Juno, que está aquí arriba, el dios Juno, que es el dios de los cambios, de los cambios y es el de las dos puertas, el dios Juno ahí en Virgo. Tenemos el monito aquí con una especie de molinillo de viento. Y el oso, que tiene mucho que ver con la cultura de Navarra, de España, que está haciendo girar una rueda de molino y está indicando que se ha venido la primavera, que el invierno ya terminó. Es una carta de movimiento y esta es la rueda de la fortuna representada por Maricu Guler y Peñalonga. Hércules, Hércules aquí en la fortaleza, con el garrote, el planeta Marte, perdón, Venus, también con el símbolo del infinito. Bueno, este es el primer trabajo de Hércules, por supuesto está representado. Ustedes saben que Hércules tenía 12 trabajos para hacer, según la mitología, y el primer trabajo de Hércules tiene que ver con matar al león de Nemea. Matar al león de Nemea. Por supuesto que ni el garrote, ni el arco, ni la flecha pudieron. Y Hércules lo terminó matando por el cuello al león, por supuesto porque lo metió en una cueva. En una cueva de un lado lo encerró y del otro lado entró él y lo terminó con sus manos en el cuello y lo terminó sofocando al león. Así que tiene mucho que ver también este trabajo de Hércules, el primer trabajo con la carta de la fuerza del Raider White. Aquí tenemos la picota, la picota que me está hablando. Vieron cuando le dicen vos estás en la picota, bueno, tiene que ver también con esa cultura del sacrificio de aquellos que eran burlados, de las creencias que eran bastardeados por lo que creía. Tiene que ver mucho con el sacrificio, la picota ahí donde se le ponía a la gente en este lugar o la cabeza se clavaba acá. Tiene que ver con el sacrificio y con lo que es las creencias principalmente y la sabiduría que muchas veces era burlado y se ponía aquí en la picota. Tiene que ver un poco con la carta del colgado y no, no tiene que ver con la carta del colgado, la picota. Se llama la picota de la kunza, no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver con el sacrificio que hay que hacer. Aquí tenemos la muerte, el arcano 13, podemos ver un sepulcro aquí, está sobre un perro, sobre un chacal la muerte, y aquí vemos las estrellas y la luna en su capa negra, y podemos ver aquí una mujer degollada, y aquí los reyes, las coronas de los reyes, por supuesto, y aquí hay un sepulcro que me está hablando con el Ankh, si bien el sepulcro está aquí con el Ankh, me habla de la rueda de Sansara del infinito, de que todo vuelve a nacer, pero aquí el sepulcro está cerrado, porque hay otra carta que el sepulcro está abierto, esta es la carta de la muerte. Tenemos la templanza, que es la misma, muy parecida a la de Marsella, por supuesto, regida por Scorpio, y vemos dos ánforas, una de oro y otra de plata, tratando de templar el vino, la templanza. Después tenemos el arcano 15, por supuesto, Aker, no lo llama el diablo, lo llama Aker, que también tiene que ver con la mitología, por supuesto. Aker era el que cuidaba las puertas de entrada al cielo o al infierno, y tiene que ver con la cultura egipcia. Ella lo llamó el genio del mal, el genio del mal, lo llamó al demonio, que tiene que ver con Aker, esa figura egipcia, que era un dios doble, que era guardián de las puertas de la tierra y del inframundo. Ahí lo vemos, por supuesto, es un macho cabrío, muy parecido al tarot de Balbi, por supuesto, muy parecido también al de Elifas Levi, también ahí tenemos dos lunas, la luna blanca, la luna negra, regido por Sagitario, por Sagitario, y aquí vemos un templo aquí en el fondo. La torre, el arcano 16, por supuesto, la torre, que bueno, no tiene muchas más variaciones de las que ya sabemos, tiene que ver con este Capricornio, por supuesto, con Capricornio, y bueno, aquí vemos también varios rayos, no es un solo rayo, varios rayos, que tiene que ver ahí con la destrucción de la torre. Inclusive, vemos los personajes que caen y uno que sale aquí abajo por la puerta, ¿no es cierto? bueno, aquí tenemos el Sol, regido por Mercurio, ahí tenemos el planeta Marte, el planeta Saturno, por supuesto, el Pentáculo, y vemos ahí, ella la llama el astro, pero es el Sol, es el Sol. Aquí tenemos la luna, la luna, ¿no es cierto? La luna está aquí, regida por Acuario, ¿no es cierto? ¿Qué les puedo contar de la luna? A ver lo que escribió y lo que dice Marixu. Bueno, aquí, por supuesto, tiene el cangrejo de Cáncer, y esta forma tiene mucho que ver con la playa, se llama así, playa de la concha de San Sebastián, vayan a Google, mírenla, y va a ver que en el medio tiene este montículo, la playa de la concha de San Sebastián, y bueno, vemos ahí la luna y los dos perros que están ahí, por supuesto. Aquí vemos la carta del Sol, la carta del Sol que tiene el Trisquel o el Trisquelión, que tiene que ver con los druidas, con la mitología celta, por supuesto, que es mente, cuerpo y espíritu, mente, cuerpo y espíritu, por supuesto, y tenemos los dos gemelos que están aquí abajo también, son dos gemelos, y aquí tenemos una pequeña luna, esta es la carta del Sol y tiene que ver con el número 100. La carta del ciclo, que no es la carta del juicio como la del Raider White o de Marsella, que todo tiene un ciclo, la luna y el Sol siguiendo ese ciclo, y aquí vemos lo que vimos en el sepulcro, el sepulcro está abierto, como vimos en la carta de la muerte que el sepulcro estaba cerrado, aquí vemos el sepulcro abierto, me está hablando de los ciclos de la vida. la carta del mundo, por supuesto, tenemos el Sol, tenemos la luna, un personaje hermafrodita y prácticamente es la carta del mundo que ya conocemos. Y aquí tenemos la carta del loco que está hecho, este loco está hecho con un personaje de Navarra que se llamaba Joaldum, el Joaldum era un personaje que anunciaba la primavera y aquí tiene sus encerros que van cuando camina va haciendo ruido, este era un personaje pintoresco que anunciaba la primavera y en vez de tener el perrito tiene un gato, un gato que lo muerde y lo araña, tiene un gato que lo muerde y lo araña y lo va guiando, pero bueno, el loco aquí tiene mucho que ver con el comienzo de la primavera, o sea, de que todo empieza a florecer, es un anuncio, el loco aquí es un anuncio, un anuncio de que empieza a todos, empieza el nuevo ciclo, empieza, se empieza a florecer, empieza la primavera y lo tomó de la cultura de Navarra, de Joaldum de Navarra. Bueno amigos, esto era lo que les quería mostrar, el gran tarot esotérico en versión argentina o en versión industria argentina, por supuesto, después voy a mostrar un poco los arcanos menores que tiene que ver mucho con geometría sagrada, por ejemplo, el cuatro de copas que ahí vemos con ese águila comiendo el huevo, esta es una carta de tipo negativa, por supuesto, no es una carta positiva porque quiere decir que este águila está generando ese problema y está puesto en cuatro porque todo lo que es cuatro tiene que ver con la consolidación, pero hasta el águila ahí me está marcando que viene en momentos de disgusto, pero bueno, eso lo vamos a ver después y por supuesto que las copas aquí tiene que ver con el elemento aire, no con el elemento agua. Bueno, este es el gran tarot esotérico de Marie Zoubouler dibujado por Peña Longa y basado en los arcanos menores principalmente en Picard, el astrólogo Picard, así que bueno, es por supuesto que es un tarot español, es un tarot español, se hizo en España y lo hizo Marixu. Bueno amigos, le quería mostrar esto, después vamos a hacer algunas cositas más para que vean cómo se lee, cómo se interpreta porque tiene una forma distinta de tirarlo, tiene una forma distinta de tirarlo porque Picard decía que los arcanos mayores son las causas, las grandes causas dentro de la vida de una persona y los arcanos menores eran los efectos o son los efectos, entonces hay que tirar el numerador, hay que tirar y leer primero la causa, o sea el mayor y después leer los efectos a través de los arcanos menores. Es el gran tarot esotérico que nada tiene que ver con los tarot ni de Marsella ni de Raider White y los que siguen copiando al Raider White. Por supuesto que el Raider White es anterior, es de 1909 y este se imprimió por Fournier en 1976 en España. Bueno amigos, les quería contar eso que ahora se ha puesto de moda pero hay que tener la guía original, la guía original para poder estudiarlo, para poder conocerlo, hay que tener la guía original que no es fácil conseguir, bueno yo la he conseguido por supuesto. Bueno amigos, les mando un beso grande, los espero en consultas privadas como siempre les digo y hasta el próximo video y seguimos también con el gran esotérico en esta versión argentina. Gracias.